Cuando venimos a las escuelas quíntuple, cuando venimos al CAP, cuando somos empoderados, regresamos a nuestra casa y lo que aprendemos lo aplicamos y lo impartimos. Este hermano al otro día me llama que está en el hospital porque se le tuerce los intestinos y lo iban a operar de emergencia. Pero le dijimos, espera un momento, vamos a llegar al hospital, vamos a orar por ti para que seas sano, para que no tengas que entrar en ese proceso. Y fuimos allá, oramos por él en el hospital y recibimos, horas después, el médico hace un chequeo rutinario y ve que todo está normalizado. Y le damos la gloria al Señor por aquel milagro que hizo en la vida de este hombre que por poco tiene que someterlo a cirugía. Esto es uno de los milagros de tantos que han surgido en nuestra iglesia. En sanidades, personas con cáncer han sido sanas, personas con dolores en los músculos que no saben cómo resolverlo, oramos el instante, han sido sanas.